Dice que no soy sufríente a pechar Cuando sigamos siempre se quiera Es más que primidia no se regular Quiero una viva y la querida inmigrar Con los que tienen los vinteros a besar Con los gritos contenidos del Instagram Implicita depende de quien le va a ganar Vemos la cero y pienso en el que aquí Ronto con él y la viviste no se va Una santa en el Instagram Pero si quiera que no es mi fan La viva y me tiene de ganar El palo pero no es mi fan Y el pudo suerte es mi plan Pero si quiera que no es mi fan La viva y me tiene de ganar El palo pero no es mi fan Con los que tienen los vinteros a besar Con los que tienen los vinteros a besar Se trae la suerte y el fuerte de misa y coca Que el año pide los movimientos al marco En mi taracona y en un lión Con los que tienen los vinteros a besar En ni el pudo suerte es mi fan Fuete encerla Para que la coca de la bella Para que haya marchado en el fronteo Vamos a recordar Para que hayan marchado en el fronteo Y en el viejo prepare lo he vuelto a besar